En las sociedades bíblicas unidas en Ecuador valoramos a las iglesias como los principales promotores y ejecutores de la misión de Dios. Por eso nos ponemos a su lado para proveer las escrituras a toda persona. Valoramos los recursos que recibimos tanto de ayudas extranjeras como aportes nacionales y que nos permiten que las personas interactúen con la palabra de Dios. Valoramos el uso de los diferentes medios que nos permiten llegar a diferentes públicos, a diferentes audiencias. Valoramos la búsqueda de que la palabra de Dios sea accesible a cada persona de nuestro país, tanto en el idioma que hablan, en el costo que pueden pagar y en el formato que pueden manejar. Nos valoramos los unos a los otros como socios en pie de igualdad. Esto significa que cuando generamos asocios con iglesias o con ministerios lo hacemos dando todos el ciento por ciento de nuestras capacidades sin generar dependencia o relaciones autoritarias. Y finalmente valoramos y perseguimos unas relaciones abiertas, claras y transparentes donde podamos hablar libremente del uso responsable de los dones que hemos recibido.